Silva jugando con Gómez, presiona a la Argentina. ¡Uh, Robón! ¡Antibero, Antibero, 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 Antibero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, misionero! ¡Sandro Antibero! La pierde el jugador brasileño y lo aprovecha el misionero. La perdía va Sandro que deja en el camino a Ronnie. Empezó a marcar mejor y después Paraguay no llegó. De hecho, no convirtió goles. La pelota la tiene Brasil. Se viene Buiu, 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 Buiu. ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! Lo acaba de convertir Diego Zixar. El partido está 1-1. Una buena jugada de Bui que se fue por la derecha. Apareció solo con esa diagonal. Lo vio entrar a su compañero. Solito. Casi la saca Pérez. Le pegó en la pierna pero no pudo evitar el empate. ¡Gol de Brasil!